Durante su primer año, uno de los puntos anotados por el presidente Joe Biden con respecto a la diáspora venezolana en Estados Unidos fue el Tratado de Protección Temporal o TPS, una orden ejecutiva que firmó antes de sus primeros 100 días al frente de la Casa Blanca. De los aproximadamente 323.000 venezolanos elegibles para aplicar a este beneficio migratorio, un poco más de 220.000 lo han hecho, aunque solo han aprobado 18.000 casos. Si bien el TPS concierne los logros puertas adentro, para representantes del gobierno interino, la administración Biden también ha mantenido su apoyo puertas afuera. Desde el primer momento han sido bastante receptivos y han apoyado mucho la causa venezolana, la causa democrática, la causa de la libertad, no solamente con palabras, lo hemos visto con hechos. Otro tema que resuena cuando de Venezuela se trata son las sanciones, las cuales no han cambiado con respecto a la pasada administración republicana. Expertos consideran que la medida ha quedado algo vetusta y que es momento de aplicar nuevas ideas. Venezuela está hoy en día más sancionado que Irán. Yo creo que se trata de encontrar mecanismos de utilizar la presión que ya existe para canalizar la presión hacia acuerdos factibles que puedan avanzar la situación, hacia un retorno a la democracia. La ayuda humanitaria es el tercer elemento de la ecuación. La Casa Blanca anunció en 2021 el aumento a casi 407 millones de dólares en fondos para responder a la crisis regional de Venezuela. Y para este 2022, las Naciones Unidas solicitó a la comunidad internacional más de 1,8 mil millones de dólares para la misma causa. En organizaciones internacionales para tratar de atender las necesidades y trabajar con ellos, con los países en Sudamérica también, para todos los países en la región, para gestionar la migración en una manera más ordenada, humana y justa. Desde la Casa Blanca hasta el Congreso, el tema venezolano ha tenido cierto consenso y es uno de los pocos puntos bipartidistas. Si bien demócratas y republicanos coinciden con el qué, no parecen tener el mismo acuerdo en el cómo. Como todo lo que hace Estados Unidos, nuestro objetivo es asegurarnos de que se hagan elecciones libres y justas en Venezuela, que el pueblo venezolano pueda elegir por sí mismo quién será su próximo líder. Y eso ha sido nuestra prioridad. Hay muchas cosas que podríamos estar haciendo por Venezuela, pero con el gobierno que tienen es muy difícil. 2021 también fue marcado por un diálogo inconcluso entre oposición y gobierno venezolanos y en el que Estados Unidos jugó un papel relevante. Pero el rol de los Estados Unidos alrededor de la negociación ha sido bastante intenso, por decirlo menos. Ha ofrecido públicamente en repetidas ocasiones la posibilidad de reevaluar el régimen de sanciones económicas que se le ha impuesto a Venezuela. Expertos coinciden en que la actual administración estadounidense debe intensificar la presión para lograr soluciones concretas a la crisis sociopolítica venezolana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.